Y hablamos con la Niki para hacer más temitas, así que ojalá que este año se venga. Hay muchas colaboraciones que tengo ganas de hacer este año con gente que nunca colaboré, mano a mano, así que se van a venir cosas peoras. Se vienen cositas, el famoso se viene cositas.